Y este sábado desde las 16.30 horas en el recinto donde se ubica en las antiguas cabañas de la playa Marbella de Santo Domingo se realizará una actividad para conmemorar el primer año desde que el lugar fuera declarado Monumento Histórico. Hace un año y por 13 votos contra uno el Consejo de Monumentos Nacionales aprobaba la declaratoria de Monumento Nacional en su categoría de Monumento Histórico al recinto de las antiguas cabañas de la playa Marbella en Rocas de Santo Domingo lugar donde el fallecido Manuel Contreras formó la Dirección de Inteligencia Nacional. Un día muy importante para estas cabañas de Santo Domingo porque el 14 de noviembre de 2014 Monumentos Nacionales declara como monumento histórico en su calidad de sitio de memoria las cabañas de Santo Domingo. Este sábado desde las 16.30 horas en este emblemático lugar se realizará una actividad para conmemorar la promulgación la cual tendrá la participación de agrupaciones de derechos humanos provenientes de diferentes partes del país. Invitamos a todo el pueblo de San Antonio, nosotros queremos tenerlos a todos que nos acompañen a conmemorar este día tan importante para San Antonio porque nosotros somos el primer sitio de memoria de la provincia de Valparaíso, o sea en Valparaíso no existe ninguno, nosotros en la región claro no existe ninguno, nosotros somos los primeros y queremos celebrarlo con la asistencia de todo el pueblo de San Antonio. En este predio se gestaron los crueles horrores que a partir de septiembre de 1973 se sembraron por todo Chile. Las agrupaciones de derechos humanos creen con justificada certeza que desde aquí desaparecieron prisioneros políticos del régimen y por eso mismo la decisión del Consejo de Monumentos Nacionales es un motivo importante para recordar y congregar a la ciudadanía. Para nosotros significó mucho el hecho de que se nombrara como sitio histórico ya que este es la cuna de la dina en San Antonio, aquí se formaron los dinas, aquí se les dio la instrucción y posteriormente fue un centro de tortura y desaparición, más desaparición que tortura porque sobrevivientes de Roca de Santo Domingo son muy pocos. Jornada de conmemoración, recuerdo, reflexión y manifestaciones culturales a la cual está toda la comunidad invitada a partir de las 16.30 horas en las antiguas cabañas de la playa Marbella de Santo Domingo.